Bueno, pues vamos a continuar con la segunda sesión de ADS-SFT con Alejandro. De nuevo les recuerdo, es importante, si tienen dudas, pregunten para que vayan haciendo los ejemplitos, vayan entendiendo toda la construcción y este es uno de los temas más novedosos que hay y calientes que hay en teoría de cuerda, para que lo vayan entendiendo en detalle. Bueno, entonces, pues deseo la palabra a Alejandro para que continúe con su curso. Gracias, Miguel. Ok, sí, como Miguel dijo, por favor no tengan pena y pregunten. Si el objetivo aquí es más o menos entender la idea, y que ustedes puedan después reproducir solo. Al menos esta construcción de osciladores, o sea, déjeme tratar de explicar la importancia de esto. O sea, aquí, aquí uno, o sea, recuérdense, les hablé de operadores de creación denotados con las letras latinas A y B, y después este conjunto igual de operadores denotados con las letras griegas alfa y beta, que son spinores de vayles de SO6. Les expliqué qué significa hacer un spin-off de vayles de SO6. Esencialmente la representación construida con las matrices gamma que resuelven el álgebra de Clifford. Y, entonces, los operadores GRASMAN-EVEN tienen estas propiedades de conmutación. Los índices gamma y delta corren entre 1 y 2. El operador, recuerden, dentro de SO2,4 están los generadores de Lorentz. Los generadores del grupo de Lorentz se pueden ver como SL2C. Esencialmente es isomorpho SU2 times SU2. Uno de los dos SU2 lo denoto como left. El otro SU2 lo denoto como right. Y cada uno de esos dos SU2 tiene un cartán, un elemento de cartán. ¿Ok? Y ese elemento de cartán mide el spin left y el spin right de un estado dado cualquiera. Los generadores se construyen a partir de las matrices gamma como bilineares de los rising and lowering operators A and B para el caso de S o 2,4. Algo aquí que está repetido. Ok. Ok. Y acá como los bilineares construidos de las matrices gamma de S o 6. Ok. Y el phi es un spin right de OIL de esa representación como ya dije. Y estos rising and lowering operators son son Grafman Ode. ¿Ok? Y las relaciones de anticonmutación se postulan de la siguiente manera. De la manera. Se postulan de esta manera. ¿Ok? Y esta es la manera automática de definir representaciones de PSU 2,2 slash 4. ¿Ok? Ya les expliqué cómo hacer eso. O sea, los bilineales, o sea, estos operadores MAB, HAT y MAEJ, HAT son los generadores de SO2,4, 2,4 y SO6 y los generadores fermiónicos que también son bilineales en la carga se construyen usando un generador de spin left o right y un generador de SO6, left o right en el sector de resimetría. Aquí definí un ejemplo de supercarga A1 dot dagger alfa 1 y aquí definí la supercarga compleja conjugada que es por definición S-1 dot 1 con las reglas de anticonmutación que les había dicho antes se pueden computar las reglas de anticonmutación de las supercargas entre los operadores A. B, alfa y beta se pueden computar las relaciones de anticonmutación entre las supercargas Q y la compleja conjugada. Y aquí les mostré el ejemplo particular les dije que la respuesta era esta NA1 más NA1 o sea, el número de osciladores A1 en el estado que estás midiendo y el número de operadores A1 en el estado que estás midiendo la suma de los dos o sea, esto más esto ese es uno de los ejercicios que tienen que probar yo en Slack les voy a compartir estas lecture notes para que puedan seguirlo y hacerlo todo ¿ok? Y luego probar que esa combinación es igual a esta combinación lineal de los bilineales que definen la carga E la energía la carga JL, el spin izquierdo y es una combinación de las reglas de cargas R menos RL donde R y RL se los había definido antes son estos bilineales específicos RR y este es R ¿ok? Su tarea va a ser chequear este tipo de cosas usando las relaciones de computación que les vio y al hacer esta tarea se van a dar cuenta de que ya tienen construida saben cómo construir representaciones de de SU 2,2 PSU 2,2 slash 4 que es el álgebra superconforme y el tipo de superjambiente ¿ok? Algo que lo que tengo que enfatizar ya les había dicho no todos los operadores en este espacio de foco mapean a operadores físicos en el espacio de Herbert Denny con el tipo de superjambiente estaba esta generación no unitaria que les había mencionado que se tiene que hacer para el isomorfismo que te lleva desde desde el espacio de foco auxiliar generado por los osciladores alfa, beta a y b les demostré bueno si te doy un ejemplo por ejemplo estos son escalares ¿por qué son escalares? porque no hay osciladores a y b acá que son los que cargan spin del espacio-tiempo estos son graphmans o sea estos son fermiones porque tienen solo un operador de spin a y b a o b ¿ok? y los restantes operadores son del lado de la r simetría que no son simetrías del espacio-tiempo o sea tienen siempre spin one half o left o right y hay 16 de esos tarea contar 2 por 2 4 y aquí le estoy diciendo 1 2 por 2 4 y aquí le estoy diciendo 1 y así y estos son los operadores de spin 1 hay 3 y 3 ¿ok? con spin izquierdo este y con spin derecho este hay otras combinaciones que se pueden hacer pero bueno después les menciono qué significa eso estas son las que corresponden a las letras que las voy a mencionar quizás bueno en la segunda parte de esta lección estas son las letras fundamentales de n4 t4 super jenmil o sea son estados en el espacio de gilbert de n4 super jenmil correspondiente a los campos fundamentales o sea estados de una partícula pero no son todos escalares fermiones y vectores son covariantes no son invariantes como ustedes saben en una teoría de gage solo estados que sean invariantes de gage son físicos entonces estos todavía no te dan o sea estamos llamando físicos pero es un abuso de notación las combinaciones físicas serían como yo les había dicho estados los podemos mapear en operadores evaluados en el origen ok o sea el escalar los escalares 5i van a mapear operadores en el origen estamos pensando piensen como estamos en Minkoski y estoy insertando operadores en el origen de Minkoski y los descendientes se obtienen como había explicado en la primera parte del lecture anterior simplemente actuando con derivadas covariantes deberían ser en principio pero bueno aquí estamos hablando de una teoría libre sobre eso para ser más preciso ya más general más abstracto P-Mute-N P-Mute-N hay 30 a esto le vamos a llamar single letters ok y por eso también se puede y en general operadoras que tengan solo una inserción de campo ok y inserciones derivadas cualquiera que sean van a ser todavía single particles bueno exactamente pero los operadores las combinaciones físicas van a ser si estos son covariantes digamos las combinaciones físicas entonces serían tienen que ser gage o sea uno estaría interesado en combinaciones invariantes gage por ejemplo este operador aquí estoy haciendo un poco en vivo pero ok y esto se llama single trace operator este tipo de operadores porque tienen solo una traza recuérdense que cada uno de estos phi psi and f cargan índices que se mueven en la junta de ese uno ok para definir invariante gage tengo que tomar trazas ok o sea puedo pensar estas phi como donde esto es un generador del álgebra de ese bueno ok de la adjunta de la representación adjunta de ese bueno ok y entonces por ejemplo aquí tendría un día atrás tie ok y esto es claramente simetrizado en los índices a y y correcto este sería un operador que es invariante gage y es un operador físico ok correcto después voy a explicar cómo se cuenta eso pero eso no va a ser ahora ok más o menos estaba haciendo un sumario les recuerdo entonces que los bilineales la definición de los bilineales para o sea el operador de energía en términos de los osciladores el número de osciladores es esto o sea como un bilineal de los osciladores es esto la expresión para el spin izquierdo recibe solo construcciones de la SA la expresión para el spin derecho recibe solo construcciones de la B y acá con índice alfa y beta ok y su spin el R spin llamémosle es esta combinación de los operadores alfa el R spin derecho es esta combinación de las de las beta y el la R energía es esta combinación del número de operadores alfa y el número de operadores beta si tienen preguntas por favor háganla ok no sean no sean tímidos ok correcto habíamos dicho entonces que naturalmente se definen los 32 elementos del álgebra los 32 elementos grassman old ok tienes un operador de spin y un operador de R spin ya definí este estoy repitiendo las cosas pero bueno es que quiero que vean que esto es ya automático lo pueden hacer ustedes reproducir por su cuenta ok y estas son las tareas otra pregunta que uno sabe hacer es cuando ya sabemos las expresiones de ciertas supercargas supongamos que nos enfoquemos en la supercarga Q y QA que les definí antes estas dos ahora uno puede decir cuáles son las cargas globales de PSU 2.2 slash 4 que conmutan con esa supercarga y hay varias combinaciones que uno puede tener ok por ejemplo ustedes podrían chequear ya con las expresiones que les di antes y usando las relaciones de anticomutación entre los osciladores que esta carga conmutan con Q esta carga la combinación E ok tengo que definir qué cosa es J1 digamos que R menos R menos 1 medio RL conmuta con Q ok de hecho aquí tendría que poner ok y J1 y J2 son dos dos combinaciones de JL y J o sea J1 exacto J1 la puedo definir como la suma de JL y JR y J2 es la diferencia de JL y JR ok ahora esto ahora no dice mucho estoy introduciendo simplemente una es simplemente una observación pero después va a ser interesante porque una vez construye el espacio de Hilbert voy a estar interesado en hacer sumas sobre los estados en el espacio de Hilbert con un cierto peso para cada estado y el peso va a venir dado para la suma en que voy a estar interesado va a venir dado por una función de o sea va a haber muchos pesos que puedo definir ok pero los pesos que puedo definir para una conmutando una cierta supercarga ok van a ser solo algunas combinaciones específicas de los generadores Grassman-Even dentro del álgebra superconforme o sea si les doy la supercarga Q va a haber solo un número específico de generadores que computan con esa carga Q y esos van a tener cierta importancia porque van a definir los pesos de ciertas trazas en el espacio de Hilbert que son trazas que solo reciben contribuciones de operadores que son aniquilados por esta Q o sea estados que son aniquilados por esta Q o sea que preservan esa supersimetría Q y la Q a R también esos son los índices esas trazas van a ser los índices que voy a definir ok para más general ya para que vean yo lo hice para dos cargas específicas Q una Q específica y su complejo conjugada pero las 32 supercargas que había definido antes estas que están acá ok uno puede encontrar siempre las puede agrupar en pares de complejas conjugadas ok y uno puede chequear que cuando haces las relaciones de anticonmutación entre las complejas conjugadas obtienes siempre algo que es de esta forma minus plus JL o sea o spin izquierdo R spin izquierdo o spin derecho R spin derecho o sea todas las posibles combinaciones spin izquierdo R spin derecho R spin derecho R spin izquierdo y después I plus A o I minus A o sea hay 16 pares de supercargas complejas conjugadas y uno puede clasificar los anticonmutadores estreses ok y la expresión que obtiene es una combinación de los generadores bosónicos ok por definición porque es spin half spin half va a dar algo que es spin ui y los generadores bosónicos que aparecen son siempre JL los spins quirales L o R los R spin quirales o RL o RR y las combinaciones de la energía y la R energía y estas relaciones de composición son interesantes por el hecho de que como Q y Q son complejos conjugados o sea específicamente para las déjeme antes de entrar en eso déjeme sumarizar para las para la supercarga que les había definido antes la que dejé para la tarea ok hay varias combinaciones que uno puede construir entre la R energía R R spins y las y los spins izquierdo y las spins izquierdo que conmutan con esa carga esto para algo que voy a definir después va a ser importante ustedes pueden chequear con las definiciones que di antes que R tilde L menos 2JL ok donde R tilde L tengo que haberlo definido donde R tilde L es ya lo había definido menos RL ok conmutan con esa supercarga que hay definiente ok mantengamos esto o sea no olviden esto hay una combinación de generadores globales que conmutan esa supercarga ok y eso lo pueden chequear va a ser otro de los ejercicios que les puedo dar aquí está hecho pero bueno reproduzcan esto ok y así aprenden cómo hacer esta construcción de generadores ok fíjense que lo único que estoy usando aquí son esta es la supercarga que había definido ok esta es la definición en términos de combinaciones cuadráticas de osciladores de la R energía ok y pues ya aquí pongo la definición y utilizo las relaciones de computación entre los osciladores y meto eso lo puedo meter en un computador lo puedo hacer yo a mano aquí está hecho a mano y uno obtiene este resultado o sea uno obtiene este resultado y después puedes hacer lo mismo esta es la supercarga lo puedes hacer con JL con el spin izquierdo metas la expresión del spin izquierdo calculas de conmutador en dos paths y obtienes esto y tomando entonces no se da cuenta que están diferencias o sea que estas combinaciones no puede tomar varias combinaciones de esos dos resultados y puede chequear que conmutan con la supercarga que definen ahora un solo comentario fíjense que el número de osciladores que definí aquí fueron cuatro osciladores complejos al inicio no mencioné esto pero lo mencioné de pasada que en ASCPT recuerden si uno tiene una teoría de strings en AS5 cross S5 en principio pero uno puede sacrificar el S5 tiene isometría SO6 y ese grupo de simetría es esencialmente que te define estos osciladores los osciladores alfa y beta que hay otras dualidades que se han descubierto por el camino en el cual uno sustituye el S5 por otro tipo de espacio 5 dimensional que tienen menos isometrías podrían llegar a tener menos isometría si uno tiene menos isometría el grupo superconforme es menor ya no va a ser PSU 2,2 4 4 S viene por S está relacionado con S 4 que es 4 está relacionado con S 4 que está relacionado con el S 6 de la r simetría si uno tiene menos r simetría va a tener va a tener menos el álgebra superconforme va a ser menor en esa versión de S CFD yo no voy a tratar tangencialmente quizás voy a tratar una vez de tiene menos r simetría y al tener menos r simetría se reduce entonces la dimisión del grupo superconforme y uno podría llegar a tener por ejemplo en vez de PSU 2,2 slash 4 puede tener PSU 2,2 bueno el P estoy diciendo bastante bajo el PSU 2,2 slash 1 donde el grupo de simetría ahora es 1R ok y para construir esa representación uno puede usar la misma técnica ok yo sé uno no toca el grupo esto todavía incluye SO2 SO2,4 el grupo conforme está ahí dentro todavía ok pero ahora tienes que reducir el número de osciladores o sea ya no necesitas cuatro osciladores complejos alfa y beta ok eh puedes simplemente por ejemplo tener solo uno de esos osciladores ok llámale o sea uno de los alfa por ejemplo y ese es este caso y los otros los puedes truncar en principio hay otras combinaciones pudieras tomar combinaciones diagonales no sé alfa 1 igual a alfa beta 1 igual a alfa beta 1 igual alfa alfa 1 igual alfa pero para que agarren la idea uno disminuye el espacio de el espacio de las alfa y betas ok y eso te disminuye el número de supersimetrías ya ahora no cuando definas las supercargas vas a tener menos combinaciones ok aquí tenía teníamos 32 porque teníamos cuatro operadores complejos alfa y cuatro operadores complejos beta ok contando los daggers o sea reales ok o sea teníamos cuatro operadores alfa y cuatro operadores beta ok eh y los daggers pero exactamente ok y en el caso en que tenga menos resimetría y solo considere un oscilador alfa por ejemplo y el alfa voy a tener muchas menos combinaciones ok o sea me quedo con el o sea dije como no o sea uno tiene operadores son cuatro operadores alfa y beta en total y están los complejos conjugados también o sea son en general en términos de gravedad son ocho operadores alfa y beta ok pero ahora imagínense que estoy en un grupo de súper un grupo súper conforme reducido o sea desde el punto de vista de la dualidad no estaría en S5 en ADC cross S5 pero en ADC cross another five dimensional space ok eh y quiero construir las supercargas asociadas a eso si tengo solo un operador si tengo solo un oscilador alfa y el alfa tendría muchas menos posibilidades tienen que decirme cuántas de hecho ustedes bueno ahora no los voy a falsar la respuesta ahora pero piensen cuántas posibilidades tendrían ok en ese caso es el mismo counting que hicimos acá ok pero ahora solo con un alfa alfa y alfa y eso les da haciendo ese counting con el counting que habíamos hecho les da este grupo que es ¿no? minimal consistente con formal simétrico con eso eso 2,4 que es un subgrupo even dentro de esto pero la construcción el punto es que la construcción de representaciones unitarias infinitodimensionales para estas otras teorías que no van a ser n igual to 4 superjan mil van a ser n igual to 1 1 superconformal field theory ok in 4 dimensions se puede también hacer usando esta construcción de oscilador ok hasta ahora me estoy refiriendo a teorías implícitamente estoy hablando de teorías libres ok teorías libres implican el hecho que la teoría sea libre implica que las o sea básicamente te define o sea donde vino la asunción porque no he mencionado a Copeland en ningún momento la asunción viene del hecho de que definen todos los operadores de las superconformes son bilineales de los osciladores ok de los rising and low en los proyectos ok en una teoría interactuante uno tiene que tener cuidado porque pueda haber correcciones de Copeland o sea si uno empieza desde el lagrangiano que escribí en el inicio de la primera clase uno podría aplicar el novo procedure y encontrar expresiones para todas las cargas de la algebra superconforme que reciben correcciones con el Copeland ok y eso entonces cambiaría un poco la forma de algunos de los generadores hay que tener cuidado porque el proceso de renormalización es el que da eso uno lo puede hacer en teoría de perturbación alrededor de la teoría libre y las correcciones radiativas las correcciones con el Copeland podrían introducir una vez regularizada y renormalizada introducen entonces correcciones en alguno de estos operadores ok y por ejemplo las funciones de dos puntos se pueden alterar pero bueno eso no lo he mencionado así que no me meto correcto pero lo que vamos aquí no vamos a necesitar trabajar con teoría ese por ejemplo el camino que sigue el campo de integrabilidad ¿no? o sea tratar de encontrar correcciones algunas o sea uno tiene que escoger un esquema de regularización y eso te define cuáles son uno puede coger un esquema y van a tener que algunos de los generadores o sea van a tener por ejemplo que las PMU no adquieran renormalización con el Copeland perturbaciones en el Copeland pero las KMUs o sea las Special Conformal Transformations si pueden adquirir ciertas correcciones con el Copeland y todo eso se ve entonces o sea perturbativamente uno pudiera estudiar eso utilizando también este modelo ok este modelo de osciladores que acabo de ver ok por ejemplo en esta referencia algo así se hace ok bueno en una de las referencias que di después la doy se hace algo por el estilo y ese es el camino de que integrabilidad sigue ¿no? la técnica de integrabilidad para Nicolás y el Tefúchico y el Llambeza o sea tratar de encontrar autovalores que reciben correcciones cuánticas como el delta recuérdense que los estados son definidos los primarios y los descendentes bueno los primarios los sub conforme múltiples están definidos por el la dimensión de escaleo delta que definí en la primera clase ok y esa dimensión de escaleo recibe correcciones cuánticas ok cuando hay coupling ok el spin está protegido el spin izquierdo y el spin derecho están protegidos JL y JTR ok pero las dimensiones de escaleo no por ejemplo ok entonces con coupling es un poco más complicado por eso aquí nos vamos a referir a métodos que aplican para strong coupling pero que se pueden estudiar a cero coupling ok no hay necesidad de ir a a strong coupling para hacer computación y exactamente y ustedes se preguntarán ¿cómo es posible hacer cálculos a weak coupling que den datos de strong coupling y ese es precisamente el próximo el próximo topic ok correcto y en eso juega un papel interesante o sea un papel importante estas relaciones que di acá recuerden se lo había dicho volvamos ahora olvidémonos de teorías n igual to one superconformes superconformes y enfoquémonos en teoría en la n igual to four superconformes ya means free at three point ok tooth coupling effective tooth coupling cero lambda cero q hay 16 pares de supercargas complejos con watts ok y las computaciones toman esta forma como ya había dicho ok ahora un ejercicio simple que también deberían ver o sea estamos hablando vamos a trabajar con representaciones que sean unitarias ok o sea las normas cuadradas de todos los estados las representaciones van a ser mayor o igual que cero ok y ahora imagínense que yo tome un cierto estado five prime y le aplique q la misma supercarga que definía anteriormente ok y entonces tome el transporte conjugado de este estado ok y lo multiplique por el mismo o sea five y sal o sea tome el transporte conjugado el estado y obtengo esto que está acá ok pero como esa es la norma del estado five ok o sea el estado five prime five es el estado es q actuando sobre five prime esto tiene que ser mayor o igual que cero o sea esta combinación tiene que ser mayor o igual que cero y esta también de la misma manera ok lo cual quiere decir que el anticonmutador tiene que ser mayor que cero si yo sumo esto dos magnitudes que sean mayores o igual que cero semi-positive defined definía semi-positiva la suma tiene que ser definida semi-positiva ok entonces si ahora en el anticonmutador yo introduzco la expresión que yo tenía que habíamos encontrado antes para los anticonmutadores específicamente el anticonmutador de la carga que ustedes del ejercicio que deben resolver ok lo pongo dentro y eso tiene que ser mayor o igual que cero ok porque el miembro izquierdo es mayor o igual que cero pero este también tiene que ser positivo ok por definición porque la teoría es unitaria ok la cuantización todos los estados tienen normas positivas eso implica entonces que esta combinación de operadores tiene que ser semi-positiva definida tiene que ser mayor o igual que cero necesariamente en el espacio o sea en general para cualquier estado en el espacio de Higgs ok esto es universal ok cualquier inclusive si hay coupling si yo hubiera hecho el análisis con coupling ok si el álgebra se preserva ok la relación de anticonmutación entre Q y Q tiene que preservarse ok e inclusive en presencia de coupling esta combinación en el espacio de Hilbert a coupling infinito tiene que ser mayor o igual que cero tiene que ser positiva ok esto es lo que se llama una condición BPS una condición de semi-positiva de esta combinación de carga pero recuérdense yo no solo tengo esas cargas esa carga que había definido tengo 16 combinaciones cuadráticas hay muchas combinaciones todas estas combinaciones tienen que ser mayor o igual que cero para n igual to force superjambios ok si ustedes ahora alguien con paciencia que esté trabajando que quiera empezar a trabajar en ADSFT implementa todo lo que les acabo enseñando implementa esto con matemática la construcción de osciladores la definición de todos los operadores las gamma functions las gamma matrices ok construyes todas todas y empiezas a construir estados ok impones el constraint que es solo estados generados por las por el rising operator L plus PMU ok o sea botas estados que no sean físicamente relevantes y en el caso hipotético que uno fuera o sea que uno pudiera hacer el cálculo a cople infinito uno obtendría para todos esos estados ok pero bueno para usted va a ser suficiente hacerlo para una teoría para una teoría libre teoría libre significa expresiones cuadráticas para los generadores en términos de los osciladores ok esto se cumple para todos los estados en el espacio de nico que esto es mayor o igual que cero ok y eso trae un constraint físico interesante ok porque imagínense ahora que Dios defina como le dice ya definimos el espacio de gil el espacio de estado como con la construcción de osciladores ya tenemos todos los estados lo hacemos eso lo ponemos en una computadora programamos y tenemos todos los estados construidos ok ahora quiero tomar una traza sobre todo ese espacio de estado físico ok hay no sé pero una traza que vaya cada estado va a estar pesado por esta va a tener este peso o sea voy a tomar la energía del estado la dimensión de escaleo del estado de scaling dimension del estado y tomo e a la menos beta la dimensión de escala o sea la escala del estado después tomo e a la beta omega 1 j1 del estado o sea la combinación spin izquierdo más spin derecho del estado y después beta omega 2 con la combinación de spin izquierdo minus spin derecho del estado específico y después tomo esto esto lo definimos esto es una combinación de las R de las R cargas que la puedo definir como un tercio R tilde da L recuerden que R tilde da L era esto va a ser lo mismo que un tercio R R menos R L ok donde R es la R energía y R L es el R spin R spin izquierdo ok entonces quiero tomar una traza sobre todo el espacio de Hilbert ok eso es bueno se puede hacer en un computador es mucho hacer a mano pero con este peso ok en principio lo podría hacer para coupling abstractamente uno podría decir que tendría la suma para se pudiera hacer para coupling para cierto coupling ok en teoría las perturbaciones de coupling ok y correcto el beta estas trazas ustedes las conocen esta traza es simplemente la función de partición estadística del sistema ok beta es la temperatura inversa el inverso de la temperatura del sistema ok omega 1 y omega 2 son las velocidades angulares del sistema o sea potenciales químicos duales a las cargas conservadas J1 y J2 recuerden J1 es JL plus JR y J2 es JL menos JR ok y esta es una combinación de las recargas esta combinación específica donde retuildas lo que definí antes ok o sea estos son chemical potential a partir de ahora yo los voy a los voy a usar temperatura claramente un chemical potential angular velocities y R carga chemical potential de la R carga ok ahora usemos los constraints de positividad que mencioné antes recuerden 32 supercargas las agrupan en pares de complejas conjugadas cada par de complejas conjugadas tiene una condición da una condición de positividad en el espacio de Hilbert para los autovalores de las cargas conservadas ok y ahora déjenme definir este tipo esto bueno ahora esto se los digo acá no tiene mucha no les voy a decir mucho pero hagamos esta definición yo defino Tupai y Tau como beta menos 1 beta la velocidad angular menos 1 Tupai y sigma como beta la velocidad angular 2 menos 1 y Tupai y phi como 3 beta los factores de 3 y 1 no son importantes los chemical potential son importantes beta phi menos 1 aquí si reescribo entonces la función de partición la función de partición usual del sistema ok en términos de estas variables auxiliares simplemente un cambio de variable ahora la carga que sale que viene la carga que viene enfrente de la temperatura ya no es la energía bueno aquí le puse el mismo nombre pero que el scaling dimension pero tengo que quitar esto o sea aquí lo voy a poner con verde para que no confundan con el scaling dimension ya no es la energía sino una cierta combinación de la energía o sea la condición de positividad asociada a la supercarga a una cierta supercarga ok 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 optifactors is this ok pero aquí no he hecho nada esta es la misma función de partición física que teníamos antes lo único que hice fue un cambio de variables en los químicos y ahora sí hago algo ahora digo vamos a tomar el límite en que beta va a infinito o sea la temperatura va a cero beta yendo a infinito es lo mismo que T yendo a cero beta es el inverso de temperatura pero de tal modo que estas magnitudes queden fijas tau y phi tau y phi se definen en términos de los chemical potentials usuales de esta manera ok tau sigma y phi sigma también tiene que estar acá ok fíjense que lo que estoy haciendo es simplemente tomar un límite específico en la en la función de partición física la función de partición es física que depende del coupling también depende de la inverse temperature angular velocities y de las phi ahora tenemos el límite en que beta va a infinito y las omegas también van a infinito omega 1 o sea no van a infinito las omega 1 van a 1 o sea las omega 1 van a 1 menos algo que va como 1 sobre beta ok o sea estoy tomando el límite en que beta beta va a infinito y las omegas van a 1 y las phi también pues algo que va como 1 sobre beta y el coeficiente este lo estoy llamando tau o sigma ok o sea estoy tomando la función de partición física y tomando un límite de temperatura cero estoy tomando el sistema hasta temperatura cero y algo interesante entonces pasa acá como yo sé que esta magnitud es positiva definida esta delta es una cierta relación de positividad de una cierta supercarga que yo seleccione la supercarga que definí anteriormente como yo sé que este delta es definido positivo siempre mayor o igual que cero es una de las BPI's condition en el límite beta infinito todas las contribuciones van a ser la única todas las contribuciones van a estar van a ser subleading exceptuando contribuciones que vengan desde delta igual a cero a ver alguien me dice sí ¿por qué? ¿por qué las otras están suprimidas? a los estudiantes claramente imagínense que tengo dos números delta 1 y delta 2 o sea tengo dos estados uno con una combinación delta 1 y el otro con una combinación delta 2 si delta 1 es mayor que delta 2 ¿cuál de estos dos es menor? ¿cuál domina? y son positivos los dos ¿cuál de estas dos combinaciones domina? alguien que me diga arriba no sean tímidos síganme delta 1 es mayor que delta 2 y los dos son mayores que cero y tengo e a la menos beta delta 1 y beta es positivo claramente y a la menos beta delta 2 ¿cuál es mayor? entre esas dos combinaciones ok pueden poner la respuesta en el chat si no quieren decir exactamente si no quieren decir nada lo pueden poner en el chat ¿con beta siempre tendiendo a infinito? ah exactamente si supongamos que beta va a infinito exactamente beta tendiendo a infinito y delta 1 es mayor que delta 2 y tengo estas dos contribuciones una es e a la menos beta delta 1 y la otra es e a la menos beta delta 2 una asociada a un cierto estado y otra asociada al estado 1 y la otra asociada al estado 2 ¿cuál sería dominante? o sea ¿qué número sería mayor? ¿la exponencial de e a la menos beta delta 2 o e a la menos beta delta 1? a ver exactamente 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 y así mientras más cercano el delta esté a cero más dominante va a ser ¿ok? si tienes un estado o sea si uno de estos si uno de estos delta 1 delta 2 es igual a cero y el otro si delta 2 es igual a cero entre estos dos entonces delta 2 va a dominar entonces lo mismo sucede acá aquí es más complicado porque vas a tener más de un estado más de dos estados vas a tener muchos estados en el espacio de Egipto pero está haciendo una suma sobre todo de esos estados y los estados que van a dominar esta suma van a ser los que tienen delta igual a cero ¿ok? que es esencialmente el mínimo valor que uno puede tener para delta en la teoría por el hecho de que o sea delta es una es una por definición yo estoy tomando delta como uno de estos una de estas combinaciones ¿ok? o sea lo que estoy tratando de decir es que cada una de estas combinaciones define un límite de la función de partición física inclusive de acople infinito esta es la función de partición física va a haber mucho esto yo puedo tomar todos los límites que quiero aquí puedo tomar beta infinito beta cero cualquier cosa ahora yo digo ok quiero tomar beta infinito beta infinito significa t yendo a cero ¿ok? y quiero entonces preguntar pero no quiero tomar cualquier límite beta infinito o sea si no tuviera otro químico de potencia aquí entonces habría solo un límite de beta infinito ¿ok? pero como tengo otros químico de potencia puedo jugar con esos otros químico de potencia cuando tomo beta infinito puedo decir ok quiero que estos otros químico de potencia se comporten de una manera específica ¿ok? y la manera específica va a ser tal que la combinación que cuando tomes beta infinito la combinación que determina que cuando tome beta infinito la combinación la combinación que determina el estado que el estado que domina esta traza o sea los estados que dominan esta traza sean los que tienen delta o sea los que sean los que tengan una cierta combinación de cargas VPS o sea la que había definido antes igual a cero ¿ok? o sea cada una de esos pares de cargas conjugadas me da una combinación VPS una condición de VPS ¿ok? una condición de semi-positivity para ciertas combinaciones de cargas y cada una de esas condiciones VPS me define un límite beta yendo infinito ¿ok? un límite que voy a llamar para cada una de esas límites VPS ¿ok? ahora yo me voy a enfocar en la supercarga que definí que estoy tomando como ejemplo alfa1-dier alfa1-dier-dot o sea esta para ser más concreto volvemos atrás exacto me voy a ups me voy a enfocar en esta en esta combinación de supercargas y esa ya sabemos que genera esta condición VPS ¿ok? esta condición VPS por el mecanismo que les dije antes me determina un límite beta infinito o sea un límite de temperatura cero específico en el cual mantengo fija estas combinaciones de los otros chemical potensions o sea mantengo fija las combinaciones estas combinaciones de los chemical potensions ¿ok? y en ese límite por el mismo mecanismo que me acaban de escribir ustedes en el chat solo contribuyen estados en el cual la condición de semipositividad es saturada ¿ok? pero esos estados ya los definimos antes esos son estados que en el espacio de GIPER que acabamos de construir que son aniquilados por la supercarga Q o sea son estados VPS estados que preservan esa supercarga ¿ok? y en ese límite solo contribuyen esos estados a esta a la traza a la traza física ¿ok? ahora todavía no he dicho todo porque hay un argumento extra hay algo extra o sea aquí dije que estos son fijos o sea quiero tomar un límite de temperatura cero con los otros chemical potensions fijos de manera tal que solo estados VPS de esa supercarga contribuyen a la traza ¿no? y la cuestión es que todavía eso todavía no me fija todos los límites que yo puedo tomar y de hecho hay un límite hay solo un límite específico de esos o sea beta infinito T a cero para el cual las combinaciones sigma tau en fi de los chemical potentials usuales o que están fíos hay solo un límite que es protegido de correcciones del copio hay solo uno de esos límites que es protegido en ese límite la función de partición que es un límite de cero temperatura como ya había dicho beta infinito ¿ok? el límite es un límite en el que tomo beta infinito tau y sigma fijos ¿ok? y también fi fijos pero hay una cierta relación entre hay esta relación lineal entre la variable phi tau y sigma y puedo tomar dos signos acá plus al menos ¿ok? después hay dos posibilidades solo dos posibilidades ¿ok? ahora ¿qué tiene especial esto? si uno fija esta combinación recuerden que phi tau y sigma son simplemente estas son una función de los chemical potentials iniciales que está fijado por la condición que mencioné antes o sea esta es la definición yo les voy a dar estas notas estas notas para que las tengan esta es la definición de ¿ok? o sea lo que estoy haciendo aquí es tomar un límite de cero temperatura en el cual en el cero temperatura pero utilizando también los otros chemical potensions ¿ok? haciendo un tuning de los otros chemical potensions de manera tal que llego a una a un límite en que la función de partición solo recibe la traza solo recibe contribución de estados que son VPS o sea estados que son aniquilados por la supercarga cuando estoy hablando de estados aquí no estoy hablando de objetos esotéricos estoy hablando de los mismos objetos que construimos con los osciladores ¿ok? y cuando hablo de las supercargas son las mismas supercargas que definí antes ¿ok? esas combinaciones bilineales ¿ok? no hay nada esotérico ¿ok? claramente tiene que tomar el operador U o sea ese espacio isomorfo tiene que proyectar ¿cierto? ya les expliqué cómo hacer eso ¿ok? pero el espacio de Hilbert es esencialmente el técnico el trufo superllamante mil ejes de contribución entonces ahora ya dejamos eso atrás ahora tenemos el espacio de Hilbert asumimos que tenemos el espacio de Hilbert computamos trazas sobre el espacio de Hilbert y medimos pesando cada uno de los estados en el espacio de Hilbert físico estos son estados físicos pesándolos con estas exponenciales que dependen de las cargas conservadas ¿ok? esa función de partición va a depender de la temperatura va a depender de los otros chemical potentials como saben de su curso de física estadística y aquí lo que estoy diciendo es que si estamos en una teoría supersimétrica como unitaria como unitaria estoy diciendo es que cada una de esas condiciones de mi positividad me da un límite de cero temperatura escoge hay una relación uno a uno entre esas condiciones de mi positividad y límites de cero temperaturas que están protegidos del coupling o sea todo lo que estamos haciendo ahora es la construcción de hyperspace que hicimos explícita fue a cero coupling pero hay una combinación hay un cero temperature limit de los que acabé de definir que me permite encontrar el límite de la función de partición inclusive con coupling encendido a temperatura cero ok y esos límites son los que llamamos límites vps ok recuerden hay un límite o límite vps el límite de temperatura cero vps le voy a llamar límite vps de ahora en adelante exacto es un límite sobre la temperatura cero ok y no es cualquier límite de temperatura cero no es cualquier límite de beta infinito es un límite en el que mantengo ciertas combinaciones de los chemical potentials iniciales fijas había tres chemical potentials además de la temperatura y implico y si quiero que si pongo la condición de que esté protegido ese límite de que el resultado sea el mismo acople o sea que el límite sea el límite de la función de partición física el límite vps de la función de partición física inclusive acople infinito tengo que imponer este contra infinito este contra lineal entre los otros tres chemical potentials que no son temperaturas en el límite t yendo cero esto lo vamos a ver después de desgravedad desgravedad esto sale naturalmente igual ok y entonces si uno hace eso llámenle los dos posibles límites hay dos signos ok vamos a tratar de ver vamos a ver por qué es protegido o sea ustedes imagino que sepan lo que es un índice de Witten es como una función de es como una función de partición pero en la cual tienen insertado un menos uno a la F ok usando argumentos clásicos uno puede poner de hecho que tienen que ver con la positividad de la misma manera uno puede ver que ese índice solo recibe contribuciones de 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 estados que obedezcan la condición delta igual a cero o sea estados VPS ok ahora vamos a ver que este límite de la función de partición física este límite es VPS enlaza la función de partición física con un índice de Witten ok vamos a ver de donde sale eso aquí lo único que hago es redefinir o sea por simplicidad redefinamos un poco las dos combinaciones de cargas spin las combinaciones de spin izquierdo y spin derecho y el QR que está relacionado con con la R carga ok recuerden que esta R carga que era la R energía menos el R spin izquierdo ok llamémosla N1 y N2 ok y de hecho podemos hasta tomar tau igual a bueno no pongamos tau y sigma por ahora eventualmente vamos a tomar tau igual a sigma para simplificar ok esta todavía es la función ah exacto ahora en el límite beta infinito por el mismo por la misma respuesta que ustedes dieron en el chat uno sabe que la única contribución que queda es la contribución de operadores o estados que tienen la magnitud delta 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 no es el peso conforme es la condición BPS ok solo recibe contribuciones de operadores con delta igual a cero en el espacio entonces tengo que tomar trazas tengo que de alguna manera esto simplifica mucho el problema porque ya no tengo que clasificar todo el espacio de Hilbert utilizando la construcción de osciladores simplemente busco osciladores que satisfacen que son aniquilados aniquilados por la supersimetría específica ok y esos son muchos menos estados que los que había que los que hay en el espacio de Hilbert total ok y entonces tengo que computar esta misma traza aquí en esta misma traza lo único que hice fue esta era la misma traza que tenía antes pero ahora puse esto a cero ok a uno disculpen delta a cero esto a uno y la respuesta entonces es esta si redefino las cargas de esta manera ok y hago una cierta manipulación algebraica que ustedes pueden cuando les den las notas las pueden revisar ok pero entonces queda este factor que está acá aquí no hay fíjense que el chemical potential aquí está fijo no es un número no es una variable y es plus minus pi i by 3 y el plus minus es este mismo plus minus que está acá ok está diseñado para hacer ese plus minus ok ok y entonces ahora ahora noto lo siguiente fíjense que esta combinación que está acá esto va a ser tarea también problema se puede expresar como este factor exponencial n1 y n2 son estas dos definiciones estas son las mismas cargas que habíamos definido al inicio ok spin y recarga exactamente se puede ver como esto que está acá ok se puede ver en dos maneras diferentes o sea menos más 2 pi i n1 o n2 ok exacto que es lo que estoy haciendo acá estoy tomando esto y estoy introduciendo un factor de e a la más menos 2 pi i j1 2 ok y el opuesto o sea esto multiplicado por el opuesto que es 1 es lo mismo que y el factor este que tenía acá lo estoy absorbiendo con el e a la plus minus pi i y lo estoy redefiniendo como esto que está acá por definición de n1 y n2 esto es lo mismo ok y esto que está acá ustedes ya saben e exactamente y esto que está acá ustedes saben lo que recuerden j1 and j2 es ok quedémonos con j1 pero bueno uno puede tomar j2 j1 es jl es el spin el spin físico el spin izquierdo plus el spin derecho ok si es si uno tiene un fermión en los estados que construimos anteriormente el el spin izquierdo es 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 semi entero disculpenme si uno tiene un fermión la suma del spin izquierdo y del spin derecho es siempre un semi entero para los fermiones o sea quiere decir que para un fermión esto que está acá es siempre 1 sobre 2 digamos 3 sobre puede ser 3 sobre 2 por ejemplo 1 sobre 2 1 sobre 2 multiplicado por 2 es 1 y uno se queda con i plus minus pi i pero i plus minus pi i que cosa es menos 1 o sea para un fermión esto que está acá es siempre menos 1 ok y para un bosón entonces la suma de j1 and j2 o sea jleft disculpame jleft and jr tiene que ser entero ok si es entero entonces esto es y tú y tú plus minus to pi i que es 1 lo cual quiere decir que este operador que está acá en el espacio de jipe que nosotros construimos recuerden que este j1 and j2 son los bilineales de los osciladores a y b que habíamos definido antes este operador que está acá es menos 1 a la f el mismo que les había mencionado que define el witten index o sea si uno lo inserta en la traza ok o sea lo que acabamos de hacer es que lo que acabamos esto prueba o sea si lo piensan un poco esto prueba que los límites beta infinito que definimos antes el límite vps a cero temperatura que definimos antes machea la función de partición a lo que se llama a un witten index ok o sea utilizando simplemente este truco en esta o sea cambiando esto por esto ok y uno obtiene entonces lo que se llama un witten index i ya lo tengo que haber definido acá o sea uno obtiene algo esto o sea esto claramente delta aquí lo reinserté pero esto lo pueden tomar como 1 acá la función i la definimos de esta manera esto es un witten index por lo que les había dicho está en menos 1 a la f insertado ok y depende de dos variables de estado encima el límite de vps que habíamos definido mapea la función de partición a strong coupling a cualquier coupling ok como estamos en un espacio hiperunitario como habíamos dicho están las condiciones de semipositividad y uno escoge una condición de semipositividad y la como habíamos dicho cada una de esas condiciones de semipositividad implican o sea te definen un límite de temperatura cero que llamamos vps en ese límite de temperatura cero de hecho hay dos plus minus por el hecho de que uno puede escoger menos 1 a la a i a la plus pi i es en menos 1 e i a la menos pi i es también menos 1 ok hay dos posibilidades y estas dos posibilidades son estas o sea función de partición el límite a cero temperatura vps específico a la supercarga q da un subíndice de Witten y shifteado de alguna manera aunque las variables están shifteadas y el límite de Witten lo definimos de esta manera es de nuevo una traza sobre el espacio de hiper completo con una inserción de menos 1 a la f y a la beta delta este no es no es la dimensión conforme disculpenme por este uso de notación es simplemente la condición vps asociada a una supercarga específica por eso Witten index está asociada a la supercarga q y esto sería del tema pero recibe solo contribuciones como ya habíamos dicho de q igual a cero y y es protegido o sea no depende del coplen lambda ok esto es mucho lo que estoy o sea el mensaje a llevarse es el siguiente existe un límite de cero hay muchos límites de cero de temperatura hay un límite de cero de temperatura refinado que es cogerlo específicamente por refinado quiero decir que hay otros químicos potencias y hay que tunear esos químicos potencias en ese límite de manera tal que la función de partición física se reduce a un índice de Witten ok y ese índice de Witten ya recibe solo contribuciones de operadores que están aniquilados por una cierta supersimetría que es la por una cierta supercarga que es la supercarga asociada a la condición VPS que define el Witten index ok la condición VPS es la condición de semipositividad es simplemente esto para la supercarga que nosotros escogimos ok pero hay muchos límites de cero temperato ok nosotros nos vamos a enfocar en uno lo cual quiere decir yendo un poco más concreto en que escogemos hay que escoger una supercarga específica la compleja conjugada esa supercarga define un cierto un cierto un cierto o sea aniquila ciertos estados VPS o sea define ciertos estados VPS son estados que son que preservan esa supersimetría ok y uno puede computar los índices simplemente restringiéndose ese estado a ese espacio de estados ok entonces uno puede decir bueno y esto para qué qué rol tiene esto bueno esta va a ser precisamente la ventana que voy a que voy a usar para tratar de familiarizarlo con ADS CPTN o sea porque todo esto tiene una traducción desde el bulk esto no lo voy a ver ahora va a ser probablemente en la clase siguiente ok pero nosotros vamos a ver que todo esto se puede repetir desde el bulk usando la perspectiva que les mencioné que Gibbons empezando desde la perspectiva de Gibbons Hawking usando ADS CPT claramente ok como principio guiding principle en este caso ok y uno ahí va a ver precisamente lo mismo pero desgravedad o sea ahí vamos a ver desgravedad vamos a empezar por black holes que tienen cierta temperatura finita o sea un beta diferente infinito o sea T diferente de cero ok que tienen cierta velocidades angulares omega 1 y omega 2 ok que mapean a estos chemical potentials por el o sea recuerden si esometrías en el bulk mapean asimetrías de la de la teoría Gage ok la teoría Gage vive en la frontera de ADS 5 los black holes a los que les voy a de los que les voy a hablar viven en ADS 5 por lo tanto tienen una frontera conforme el n igual y y tienen ciertas definen ciertas condiciones de frontera en la para n igual to 4 super young y las condiciones de frontera que definen son precisamente condiciones de frontera en sentido abstracto son precisamente los chemical potentials esto que usted dice son la temperatura bueno la temperatura está también en el ok en la velocidad angular las velocidades angulares omega 1 omega 2 que las vamos a leer se pueden leer desde la desde la forma de la métrica en la frontera ok pero son factores geométricos digamos o sea son variables que entran en la geometría de la frontera del black hole en ADS 5 ok omega 1 y omega 2 y el phi también ok desde el punto de vista que les hablé acá fue completamente de filter aquí no sé para nada ADS pero de esto fue n igual to 4 super young ok y es la definición clásica de función de partición y de chemical potentials que se usa en mecánica estadística ustedes saben de su curso de mecánica estadística estos son simplemente los chemical potentials duales a las cargas globales ok en la geometría son la definición es un poco diferente ok y ahí vamos a ver que empezando desde black holes a temperatura finita existe un límite específico hacia temperatura cero ok en el cual uno obtiene black holes que sean regulares no tienen singular o sea black holes completamente bien definido por completamente bien definido quiero decir que en signatura lorenciana no van a tener lo que se llaman closed time light cures ok o sea CTCs lo que se llama time machines y vamos a ver que ese límite específico empezando por soluciones black holes que no son extremales ok vamos a ver vamos a ver que existen estos límites precisamente ok ahora el límite de supergravedad recuerden se puede utilizar también como la definición de strong coupling de n igual to force super jack mills ok lambda mucho mayor que recuerden aquí estoy diciendo la función de partición de n igual to force super jack mills que para mí es equivalente a la teoría cuántica a la string teoría n de hecho es la definición por el momento la única definición concreta que hay pero en límite de supergravedad podemos usar supergravedad type 2i como mencioné en la primera clase ok y ahí podemos ver podemos explorar esto ver que existen lo mismo desde el punto de vista de supergravedad vamos a ver que los dos los límites hay dos posibles límites a definir ok bps ok cuando el black hole preserva las mismas supercargas que la que la carga que escogemos para definir esta este bps límite límite en la teoría gage ok o sea la definición va a ser completamente equivalente y de hecho es bastante impresionante o sea dice que tiene que haber esto esto está diciendo que parece ser como hay una si tiene que haber una manera claramente habría que ir de una manera de ver a dspt en términos mucho más o sea como una prueba matemática pero bueno hay muchas maneras si hay muchas hay muchas potenciales extensiones dspt funciona no hay duda de eso pero si imagínense que uno pudiera ver aquí claramente nosotros no podemos computar la función de partición a cople infinito o sea yo no les he enseñado cómo hacer eso se puede hacer en teoría de perturbación y uno puede computar en límite planal usando integrabilidad ok recientemente hay claims de que hay claims de un dual de que alguien encontró un dual explícito de string theory o sea una teoría de cuerdas dual a nico de esfuerzo de Jan Mills con coplin 0 ok y uno de los checks estos fueron Gabaldiel y Guzmán uno de los checks que hicieron fue construir todos los posibles estados ustedes ya pueden hacer ese check de eso hay que utilizar la construcción de osciladores construir todos los estados imponer los contrines que tengan que imponer ok y contar los operadores físicos eso quiere decir hacer composites de las letras que les dije anteriormente y contar solo traceless combinations ok combinaciones que sean invariantes de Hage o sea lo que les mencioné aquí ok exacto esto que les mencioné combinaciones que sean invariantes de Hage el conteo de eso se puede o sea ellos uno de los chequeos que hicieron fue contar esto en el espacio de Hilbert que les construimos acá ok y hacer la misma construcción desde la desde el conjeturado modelo de cuerdas igual y encontraron el mismo número ok a diferentes niveles de carga ok ya ustedes tienen el lenguaje para entender lo que está en sus papers estoy hablando de un desarrollo de hace un mes algo así ok entonces ellos no se no se redujeron un espacio o sea ellos no tomaron un límite de estos bps ok ellos lo hicieron acoplin cero ok pero no restringiéndose a los operadores bps esto que o sea no tomando estos límites bps ok pero nosotros no vamos a hacer lo que sea lo que les estoy nada más les di esto para que vean que esto está en desarrollo todavía ADSFT y hay muchas cosas que se están encontrando inclusive al nivel de probar la conjetura y encontrar el el dual ok o sea cuál es la teoría de cuerdas dual la sociedad ok ADN y cortes por superjambles y el desarrollo el último desarrollo que ha habido es este que les mencioné a Cero Goplin que utiliza desde el lado de la teoría Gage utiliza estas técnicas que les mencioné ahora ok desde el lado de la teoría de cuerdas tienen que leer el paper porque todavía no lo he estudiado pero yo no me voy a referir a eso en estas lecciones en estas lecciones me voy a referir simplemente a estos límites que nos dan ya datos de strong coupling o sea si estos investigadores que les mencioné antes son capaces de encontrar una teoría bueno ellos están trabajando a coupling cero imagínense que seamos capaces de encontrar una teoría strings dual a la a N igual a superjambles a strong coupling o sea o un coupling finito digamos coupling es lambda diferente de cero usando esa teoría de strings uno tiene que ser capaz de reproducir estos límites los resultados que obtengamos usando estos límites vps que les estoy diciendo o sea estos límites vps están protegidos ok no dependen de lambda entonces cualquier observable que midamos ahí va a estar protegido a strong coupling ok algo interesante que viene es que estas bueno que vamos a ver quizás en dos en dos lectures todavía no he dicho cómo computar estas zetas o sea ya les dije cómo construir o cómo computar estas a ya les dije cómo construir el espacio de Hilbert pero aquí hay que construir el espacio de Hilbert de teoría física hay que quedarse con invariantes gauge ok y hay una manera muy esto se desarrolló de nuevo quizás hace más de 20 años ok esos ese número de estados yo me voy por simplicidad me voy a concentrar simplemente en computar los índices ok pero uno puede también tratar de hacerlo para esto es más complicado inclusive en la teoría libre eso es lo que hicieron estos investigadores pero yo me voy a restringir a este observable que le vamos a llamar el superconformal index ok como les dije ahí la suma ahí no hay que analizar todos los gaging variant operators construidos de las letras que les definí antes de paránico altrufón superñar mil sino que nos podemos restringir a operadoras que tienen delta igual a cero ok chao de nuevo este no es el delta de scaling dimension mis disculpas por la el abuso de notación esta es la bps condition asociada a la supercarga q ok serían letras supersimétricas son muchas menos ok y los descendientes que son supersimétricos serían muchos menos no todas las derivadas van a preservar la supersimetría q cuando uno parte de un primario recuerden que les definí primario en la primera lección y descendientes ok entonces el número de letras es mucho más fácil de contar y de hecho ya lo que se hace modernamente no es construir el espacio de Hilbert y reducir o sea ya se sabe que uno puede contar esas letras con un modelo matricial unitario ok y sí quizás les defino sí les voy a definir cuál es ese modelo matricial unitario y un modelo matricial unitario es simplemente una integral de rima multidimensional ok que sabemos cómo resolver todos y eso te da entonces todo te permite contar mucho más contar el número de estados a un cierto nivel de cargas en este caso serían N1 las cargas que estoy denotando como N1 y N2 son ciertas combinaciones de las combinaciones cuadráticas de osciladoras que definían eso correcto y esto mapea por ADS CFT esto sería como una función de partición es un observable topológico pero mapea ADS CFT predice correctamente que mapea eso vamos a ver en la próxima lectura o en dos lecturas también por simplicidad de ahora en adelante voy a asumir que sigma es igual a tau acuérdense que podríamos haber asumido bueno podemos asumir que sigma es diferente de tau pero bueno vamos a asumir sigma es igual a tau por simplicidad simplicidad de manera tal que el índice va a depender solo de una variable compleja en principio la vamos a nombrar tau ok en principio debe tener parte imaginaria positiva ok y vamos a definir la carga N como la suma de N1 y N2 ups de N1 y N2 que en términos de las cargas que definimos al inicio de esta lección o en el medio al final de la lección anterior es simplemente dos veces el spin izquierdo menos esta combinación de retuilda L que definí anteriormente ok como ya había dicho esto es un weighting index va a depender solo de una variable tau ok y aquí voy a enfatizar en cosas que ya dije ok bueno aquí básicamente esto ya lo mencioné es protegido y va a ser útil para obtener datos de strong coupling o sea vamos a ver que esto pensado como una integral multidimensional como una integral unitaria sobre matrices unitaria recibe contribuciones de muchos quizás llegue a esto probablemente no porque me parece que es demasiado va a recibir contribuciones de muchos lo que se llaman contribuciones clásicas side points ok y cada uno de esos side points debería ser hay argumentos y aquí le estoy hablando también de estado de arte cosas que se han desarrollado en los últimos meses cada uno de esos side points en principio debería corresponder a una solución de la type 2b supergravity o sea el índice se puede ver como una combinación sobre muchos llamámosle SP o sea recuérdense que esto les había dicho que va a ser una integral yo les voy a definir que es esto en otra lecture no en esta lecture es una integral sobre ciertas matrices n dimensionales con un cierto potencial B que depende de la matriz solo de los octovalores de la matriz ok esto es una esencialmente esto es una integral de Riemann con n-1 variables ok y uno puede como se resuelven las integrales todos ustedes están familiarizados con eso puede resolver estas integrales mediante una side point approximation algo que es como un side point approximation al menos asintóticamente o sea en ciertos límites específicamente como ya había mencionado n es el rango del grupo beige para hacer contacto con supergravedad nosotros estamos interesados un límite n-a infinito lo mejor dicho n no va a haber dependencia del coupling por lo que habíamos dicho esto es una magnitud protegida pero aún así está dando datos de strong coupling ok y uno de los datos que está dando es que como no es un solo side point o sea de hecho va a haber una suma sobre algo que podemos asociar con con el vacío de type 2v supergravity que es el DS5 disculpen voy a escribirlo mejor y minus is digamos ADS5 después vamos a ver que hay contribuciones asociadas aquí esto es asintóticamente esto no es igual una expansión asintótica hay que tener cuidado con que se implica voy a tratar de explicar y después también va a tener una contribución del black hole que va a dominar en cierta región de cuando n va infinito pero después va a haber muchas otras y estas otras contribuciones están diciendo que en la string theory tiene que haber otras quizás debería haber otras configuraciones clásicas inclusive desde el punto de vista de type 2v que contribuyendo a la función de partición de la string theory o sea si le llamamos recuerdese el lado de la dualidad en S5 de la dualidad en el ball que era whatever you miss this miss y esto debe tener una cierta función de partición lo podemos denotar ok y por ASCFT esto debería ser igual restringido o sea de nuevo si es una función de partición hay que tener que cuidar con esto restringido en el límite beta infinito específico ya vemos las BPS ok debe reducirse a este a este resultado esta es una es parte o sea viene de la conjetura ASCFT donde I es esto o sea esto entonces el resultado ese que estamos diciendo está diciendo que va a haber debe haber configuraciones clases contribuyendo a esta función de partición sea cual sea la definición de esta función de partición que no sabemos cuál es todavía ok pero al menos hay una aproximación de orden cero que es la que es ADS CFT da punto con give us ok approach ok es que mencioné la clase cero entonces aquí ya salté un poco adelante simplemente para darle un flavor de qué significa o sea cuál es el el poder de esto déjeme borrar bueno quizás lo dejo aquí déjeme borrar esto pero la idea es la idea es que este observable junto con está diciendo algo acerca del lado de la street que todavía no entendemos bien pero es estado de arte de la de la investigación pero hay maneras como ya le dije parece ser que se puede profundizar un poco más quizás llegue a mencionar algunas cosas que se están haciendo pero depende todavía falta mucho por cubrir entonces pudiera saltar tienen preguntas a ver pregúnten pregúnteme como decía Shrek si tienen alguna pregunta no escatinen ok por el chat pueden preguntar también yo voy a hacer una pregunta aunque si los estudiantes no preguntan de la prueba esta nueva de Copacumar y Gabardiel discúpame que yo no he podido estar siguiendo ahora 100% porque andan otra cosa o sea en esta prueba que es así lo fundamental que antes la gente no habían considerado si no no es una prueba no es una prueba todavía es un chequeo yo creo que es un chequeo pero bueno es un chequeo aparentemente yo no he estudiado el paper así que no pero o sea la gente aquí todo lo que yo dije hoy es en igual to four super young a cero coplin ¿no? Copacumar o sea ellos chequearon que los estados estos que llamé multiple trace los estados que definí a cierto punto con multiple trace están en correspondencia bueno chequearon a ciertos niveles si no entendí mal chequearon con un cierto con un cierto modelo de strings o sea un sigma model un modelo de strings específico ok y el clima es que ese modelo de strings es esencialmente el dual el dual a veces fue de nico a cero a cero coplin a cero gage coplin ok pero no todavía no creo que sea una prueba no está establecido bueno al menos yo no lo he estudiado todavía ok ok pero si la impresión que me da es que como que chequearon muchas cosas que parece ser que sí es como una pero si no aprueba todavía no claro que no y que falta por chequear o sea que es lo que no yo no sé porque no lo he estudiado sí no lo he estudiado pero no sé que le pero no creo que sea una o sea para mí una prueba matemática no sé si sea posible hacer una prueba matemática o sea sería como un refinamiento más argumentos físicos es un refinamiento sí un refinamiento del diccionario de la dualidad ok sí quizás es posible hacer una prueba matemática pero sí está bien gracias no tengan pena pregunten muchachos de la construcción de osciladores yo les voy a dar estas notas en slacks las voy a compartir para que ustedes puedan de nuevo esto no hay que hacerlo se hace una vez a mano algunas cosas los ejercicios que les deje las pueden hacer a mano pero todo esto se puede programar en matemática ok no hay que o sea no se asusten hay que hay un montón de cosas o sea la gente lo que hace es programar esto en matemática o no en matemática en seco cualquier cosa que le guste a ustedes y una vez uno escribe el programa ok puede ser puede empezar a construir estados pero de nuevo eso no fue por ejemplo cuando en esto que les dije ya la gente no construye bueno al menos para cuando nos reducimos al sector BPS que les había mencionado antes uno lo que hace es estudiar el modelo matricial o sea no es que tú empiezas a construir estados no se hace hay preguntas interesantes abiertas que voy a mencionar que quedan todavía pero si no en esta lecture no quiero saltar contenido el punto el take home message de esta segunda lecture es este todavía lo hemos construido yo no he dicho todavía como construir la función de partición o sea que es igual la función de partición en el control de opinión lo que dijimos fue asumamos que tenemos esa función de partición ok asumamos que tenemos esa función de partición esa es una es una función es una función de varias variables ok entre esas variables está la temperatura y las velocidades angulares y los químicas potencias duales a las RK ok hay un comentario en el chat pero dice como que después se lo respondió al parecer no sé mira a ver ah como se calcula ah pero ya guatemar lo respondiste parece que lo entendiste guatemar imagino que sí sí gracias sí solo se asume hasta ahorita gracias es solo eso o sea acá los estados están clasificados por autovalores de los operadores que están en la exponencial entonces cuando esto actúa sobre cada uno de esos estados es un exponencial con o sea es simplemente un número sustituir los operadores por los autodonores del estado lo que les estoy diciendo simplemente para que sepan esto ustedes lo saben de su curso de estadística pero aquí estamos simplemente repitiendo para ver si uno tenga construido el espacio de Hilbert ya se puede no puede empezar a ver pero el proceso de numeración el proceso de numeración lo vamos a ver en la próxima clase o sea cómo llegar al modelo matricial ese que les estaba diciendo anteriormente que es un es un paso gigantesco porque ya no es que tú tengas entonces que construir con su programa de matemáticas que van a construir ustedes ya no es que tengan construido los estados de empezar a contar uno a uno ahora simplemente agarran el modelo matricial y lo que tienen que hacer es resolver integrales y sí teoría de números ayuda en eso un poco pero un par de teoremas que vamos a usar de teorías de representaciones ayudan para para deducir esa forma de modelo matricial un par de teoremas de teoría de grupos y la relación con black holes también pero bueno eso va a ser en la última en la última lecture de eso voy a leer específicamente o sea recuérdense tenemos type 2 y supergravity déjenme regresar a la lecture 0 exacto el dual sería type 2 y supergravity en 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 background que sean asintóticamente a ese 5 cross algo 5 dimensional bien el caso de n4 super jammiris es cuando ese algo 5 dimensional es esa 5 ¿no? pero uno puede como ustedes vieron en su curso de supergravidad uno puede compactificar las teorías ¿ok? hacia dimensiones inferiores ¿ok? y hay de hecho hay un comentario que tengo que hacer la razón los black holes que vamos a estudiar se pueden o sea de hecho uno no estudia los black holes se encontraron no en type 2 y supergravity en en 10 dimensiones sino se encontraron una reducción dimensional de eso se llama minimally gauge supergravity en 5 dimensiones voy a mostrar el lagrangiano bueno si un lagrangiano que reproduce las emociones en movimiento la cita ¿ok? y está probado que uno puede esencialmente hacer lo que se llama se puede pasar de 5 dimensiones a 10 dimensiones las soluciones en 5 dimensiones son soluciones en la noción específicamente estos black holes ¿ok? correcto pero ahora imagínense que yo pero como les dije hay varios backgrounds les mencioné los salt points de los que vamos a hablar quizás hablemos de eso la teoría de cuerda el background de la teoría de cuerda el target space puede cambiar el dinámico en principio y uno puede tener espacios que sean asintóticamente ADS que no sean ADS 5 como por ejemplo el black hole no es ADS 5 la diferencia está en el interior de ADS 5 pero la frontera es equivalente las condiciones las condiciones de fronteras son diferentes las condiciones de fronteras son lo que dije antes los chemical potentials mapean a los chemical potentials de la igualdad y fue superior mismo esto lo vamos a ver y uno puede preguntar el número o sea el número de Calusa Klein Modes ¿ok? que quedan cuando uno reduce la teoría en 10 dimensiones en S5 a ADS 5 restringámonos 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 al restringámonos al ADS 5 no al black hole o sea simplemente ADS 5 esto yo no voy a mencionar como se dice pero es simplemente para la cultura general para que los tengan o sea ahí como ustedes hicieron en su curso creo que fue con Guarino uno puede empezar a contar multipletes de Calusa Klein en el modos de Calusa Klein en el que quedan en ADS 5 ¿ok? por el hecho de que compactificaste en S5 la manera de contar una manera de contar y esos multipletes se agrupan en representaciones esto lo vieron ustedes seguramente en representaciones de PES en este caso en Type 2i Super Gravity en representaciones de de nuevo el mismo grupo PSU del grupo de isometrías aquí estoy hablando de ADS 5 cross S5 del grupo de isometrías del famoso PSU 2.2 en Lash 4 ¿ok? justo como hicimos en el espacio de Hilbert en Denny Gortufor Super Jamil se hace se hace para los modos de Calusa Klein para reducción de Type 2i Super Gravity en S5 o sea que son da un montón de modos ¿no? que pueden tener Spin 1 Spin 0 Spin 1 ¿no? y bueno también está el Super Gravity esencialmente y la la técnica usada para contar esos modos de Calusa Klein es precisamente la técnica que introduce o sea esta técnica del método oscilador ¿ok? esto es solo cultura general si quieren lo pueden estudiar y de hecho en una de las en una de las referencias que di aquí creo que es en esta y quizás o quizás en otro paper de United uno puede estudiar cómo se construyen cómo se cuentan el número de de gravitones digamos en general las representaciones de los que aparecen en la reducción de Calusa Klein ¿ok? y el modo de hacerlo es precisamente con esta misma manera como la álgebra de simetría del vacío es PSU PSU 2,2 es Light 4 la manera de construir las representaciones es la misma y uno puede ver cómo construir ¿no? operadores de SPIN 2 por ejemplo utilizando A y B así siguiendo la misma técnica que usamos en la primera parte de esta clase ¿ok? o sea uno puede construir no no vector o sea no solo estas letras sino letras con por ejemplo SPIN 2 como los gravitones esto tenía SPIN 1.5 oh Dios esto tenía SPIN 1.5 esto tenía SPIN 0 pero ahora uno también puede construir SPIN 2 otra cosa o sea y que esta técnica sirve para eso también yo no voy a entrar en mucho detalle de cómo es que se hace pero si solo quería mencionar eso eso está en sí está básicamente en la esencia de S&P ok entonces ya les dejé unos cuantos ejercicios creo que quizás ya podemos no sé porque no quiero saltar a la les dejé unos cuantos ejercicios que tienen que probar les voy a poner las notas en Slack ok para que lo hagan si encuentran typos me los dan también ok pero sobre todo van a hacer ejercicios de computación y cosas así o sea cosas sencillas familiarizarse con los operadores AB alfa beta ok el número el número de generadores impares digamos no es grassman o en PSU 2.2 slash 4 ok ver básicamente cómo es que se construyen cómo tiene un operador alfa un operador latino y un operador griego ok construirlas a chequear que el anticomputador entre cualquiera de esas dos supercargas es siempre una combinación lineal de esto la energía que aquí vuelvo a recordar el trabajo que enfatice la energía no es el generador de traslaciones temporales aquí ok recuérdense en la clase anterior ok la energía menos o sea siempre de esta forma es una de esta forma esto lo pueden chequear con las relaciones de computación ok y pueden ver cuáles son los operadores asociados a cada uno de estas acá ok háganlo a mano la primera vez ok no lo hagan con matemáticas la primera vez ok después chequear cuáles son cuáles son cuáles son los operadores globales que conmutan con una cierta supercarga que definimos nosotros acá esta supercarga ok aquí mencioné cómo construir representaciones de grupos de simetría con menos dimensiones esto es relevante para ADS-CFT que no vienen de compactificaciones en S5 sino de otros Einstein manifolds de otros manifolds manifolds cinco dimensionales compactos ok tienen un cierto nombre pero bueno Sasaki Einstein correcto y lo otro son los límites VPS lo que definimos o sea cada supercarga define una cierta condición de semipositividad en el espacio de Hilbert ok por ejemplo la que definimos nosotros acá la que usamos como un ejemplo define esta relación de semipositividad o sea esta combinación de cargas globales tiene que ser semipositiva definida en el espacio de Hilbert en cuanto a Fusión en James aquí de nuevo disculpa por la notación y vimos entonces cómo existe cada una de esas relaciones de semipositividad define entonces un límite que llamamos un límite VPS en el cual la función de partición se reduce a una función de partición protegida del coupling que no es realmente la función de partición usual pero que captura la física de ciertos agujeros negros en ADS5 que vamos a ver en las próximas en las próximas lecturas aquí no hablamos para nada no dije para nada cómo entran los agujeros negros esto fue simplemente mecánica estadística aplicada a ADN por Tufo y o sea simetrías globales y potenciales duales desde el punto de vista de ADS estos chemical potential van a venir de las condiciones de frontera interiores ciertas condiciones de frontera interiores que aparecen en el horizonte del marco y las condiciones en la frontera de ADS5 exacto el límite de BPS no es cualquier límite a temperatura cero es un límite específico a temperatura cero en el que los otros chemical potentials se tunean muy específicamente y esto se va a ver desde gravedad también ok y la función de partición en ese límite se reduce al cierto Wittenindex esto también lo chequean esto va a ser tarea chequean todo esto que este operador corresponde a menos 1 a la f para las letras que diría anteriormente ok y chequeen que en este límite o sea chequean básicamente todos estos pasos intermedios de que z se reduce al índice con este shift donde el índice asociado a la supercarga q está definido de esta manera y a partir de ahora lo vamos a llamar superconformal índice en el cuadro de cero para simplificar desde la clase desde la próxima clase vamos a considerar simplemente un chemical potential ok perdón tengo una pregunta estoy suy por favor si es que en lo anterior donde uno llega a esa función de partición en el límite bps es decir cuando se satura la condición perfecto hay que ver si bueno si estoy entendiendo a ver si dime ajá cuando se satura la condición si a ver o sea esas supercargas o sea esas supercargas que actúan en el espacio de Hilbert que dejan esa supersimetría o sea invariante es una porción del espacio de Hilbert completo es decir no es el espacio de Hilbert total exactamente los estados son invariantes ante la acción de la supercarga es una porción es una porción del espacio de Hilbert y esos estados son los que preservan la supersimetría no es decir se queda con N igual a 4 o sea superjamil N igual a 4 superjamil N igual a 4 tiene como ya vimos 32 supersimetrías pero ok por a ver a ver uno tiene esas 32 supercargas y eso es N igual a 4 superjamil sí luego agarra uno cierta sí exacto agarra su par de cargas y su conjugado exactamente perfecto y luego eso actúa sobre este estado del espacio de Hilbert y uno se queda con aquel subespacio del espacio de Hilbert el cual se queda invariante bajo la acción de esas cargas es decir y preservan supersimetría eso viene sí pero son dos cosas diferentes hay que dividirlo en paso o sea uno tú construyes tomas una de las de las una de las 32 supercargas y la compleja conjugada sí la anticonmutación entre esas dos te va a dar te va a dar siempre algo te va a dar una combinación de cargas globales que es en el espacio de Hilbert si tú agarras cualquier estado que yo te dé del espacio de Hilbert ok y agarro los autovalores de ese estado con respecto a la combinación de cargas globales en el miembro derecho de la anticonmutación entre las dos cargas que escogiste ok esa combinación lineal va a ser siempre semi-positiva definida para cualquier estado que yo te dé el espacio de Hilbert ok ahora esa es una condición fortísima porque eso quiere decir precisamente por lo que escribieron ustedes aquí en el chat que si yo ahora computo la función de partición de la teoría completa de n4 superjohn en el espacio de Hilbert completo ok existe un límite en el que beta va a infinito o sea un límite de temperatura cero en el que la función de partición en el que solo ciertos estados del espacio de Hilbert contribuyen a la función de partición o sea todos los demás dan contribuciones que son despreciables y esos estados pero previo a ese paso es decir el que se seleccione la porción del espacio de Hilbert ya va a tener impacto cuando uno piensa en la función de partición no no pero aquí no estamos ese es el problema yo no estoy no es que estoy truncando el espacio de Hilbert estoy tomando la función de partición ok y la función de partición es una función de ciertas variables de cuatro variables en este caso una de esas variables es es temperatura inversa beta ahora yo el espacio de Hilbert es todo el espacio de Hilbert ok ahora esa función yo estoy tomando el límite beta infinito ok pero por la manera en que defino la función de partición yo sé que en el límite beta infinito solo me van a contribuir en este límite en este límite beta infinito específico hay muchos beta infinitos en el límite beta infinito que yo definí hay solo ciertos estados que van a contribuir a esa suma todos los demás van a dar contribuciones que están exponencialmente suprimidas ok y esos estados que contribuyen son los estados BPS con respecto a la supercarga asociada al límite BPS que definen pero fíjate que no es que yo estoy truncando la teoría la teoría está completa o sea yo analizo todo el espacio de Hilbert si uno fuera capaz de computar el espacio de Hilbert completo ok a Strong Copeland a Copeland que eso bueno quizás en algunos casos algunos observables se puede hacer pero en general por la función de petición a Strong Copeland creo que no todavía no sé que yo sepa ok entonces en lo que estas las relaciones de semi-positividad están diciendo que existen ciertos límites en los cuales solo reciben contribuciones de los estados BPS ok asociados al límite específico y asociados a las cargas a las dos cargas a las supercargas exacto tienes que coger una supercarga o sea y esos estados van a ser entonces por eso que se dice algo se me olvidó mencionar estos estados van a ser 1 over 16 BPS eso ¿qué significa? recuérdense que teníamos 32 supercargas el estado que me preserva esta que me preserva que es aniquilado por esta supercarga por el complejo conjugado es un estado que va a preservar dos supercargas entre al menos dos supercargas entre las 32 dos es un 16 una 16 aparte de 32 por eso que se llaman por eso que se dicen que estos índices reciben contribuciones este índice específico que yo definí aquí se dice que recibe contribuciones solo en términos de 1 over 16 BPS operators o estados estado y operadores son las mismas cosas como había mencionado o sea hay un isomorfismo que fue el que mencioné en la primera cosa exactamente sí preservan básicamente al menos pueden preservar más simetría de hecho pero al menos esas dos ¿no? exacto hay una relación uno a uno entre límite beta a ver vamos a tratar de sumar y ser hay muchos beta infinitos que es lo mismo que T a 0 ok ahora existe U dada una supercarga esto es muy matemáticamente pero para una supercarga Q y su compleja conjugada existe un un único de esos límites o sea llamamos un límite beta infinito tal que la función de partición sea un límite de la función llamémoslo así existe un límite de la función de partición tal que se convierte en en el índice supersimétrico asociado a la supercarga dependiendo de los otros que me capitan pero es uno es solo uno bueno dos de hecho dos plus minus porque minus one two f son estos dos límites que mencioné y la manera de ver que eso sucede acá es lo que ustedes respondieron en el chat o sea si tomo por la definición de beta beta es positivo y yo sé que delta por la condición de semipositividad este delta Q es mayor o igual que cero y recuérdense la pregunta si tengo dos estados tengo uno e a la menos beta delta Q uno y tengo otro que me contribuye como e a la menos beta delta Q dos el dominante va a ser el que tenga menor valor de delta delta 1 y delta 2 son positivos el dominante va a ser el que tenga y es exponencialmente dominante de este argumento simple uno ve que las otras contribuciones solo estos estados contribuyen en ese límite todos los demás van a ser sublíneos este es un argumento desde gravedad vamos a ver que eso es precisamente lo que ocurre uno empieza desde black holes a temperatura finita y existe dos límites un plus minus que te reducen a un black hole que preserva dos supercargas de entre las 32 en el lado de gravedad estas son isometrías ok isometrías no simetrías son isometrías de la geometría ok exactamente y esos límites son los que se llaman límites de PES pero hay para cada supercarga hay uno fíjate como lo escribí acá ok la cuestión es para cada supercarga hay uno o sea yo podría definir otros límites BPS no solo el asociado a la supercarga acá que definimos Q que definimos nosotros aquí esta fue la supercarga que usamos como toy example pero en principio yo pudiera haber tomado otra supercarga así cambia un poco la condición de positividad cambian los estados BPS que van a contribuir y para cada una de esas supercargas puedo definir un límite de BPS diferente ok no todos los límites van a ser equivalentes ok eso es importante también o sea por ejemplo aquí estas son todas las combinaciones posibles eso implica que si uno o sea no agarra ese límite de estados BPS uno debería de o sea en principio considerar todas las contribuciones ¿no? es decir pensando en el trabajo de Gupamar y de Gavardiel es decir ellos están considerando todos ¿no? no solo los estados BPS no solo los que saturan esa condición BPS exactamente ellos están considerando todos los estados en la construcción de osciladores desde el lado de N igual super John Mills imagínense imagínate que tú ahora tomes esta álgebra que yo te digo tú la puedes programar en matemática y implementar y empezar a construir estados ahí de primera no te va a salir van a haber muchos estados que vas a empezar a considerar que no tienen que estar pero tienes que proyectar por todas las condiciones que había antes ¿no ves? si y después escoger escoger invariantes invariantes Gage construir invariantes Gage o sea ponerle un índice Gage a cada uno de esas de estos rising and lowering ¿ok? y tomar trazas de esas cosas tú entonces puedes empezar a contar ¿ok? yo por ejemplo sí yo no he visto todavía un modelo matricial bueno hay un hay un modelo matricial no puedo asociar un modelo matricial a la teoría sí sí es posible ahora no lo recuerdo no recuerdo pero es posible que uno pueda el modelo matricial que yo dije que uno puede construir para el índice uno podría construir algo así para la teoría libre ¿ok? y entonces en vez de estar construyendo explícitamente estados ahí en el espacio de Gage tú puedes simplemente utilizar ese modelo matricial y resolver integrales y encontrar enteros ¿ok? asociado al número de operadores a un cierto valor de carga ¿ok? pero eso sería todavía para una teoría libre ¿ok? si tú quieres obtener algo desde el lado de strings tienes que irte a coupling infinito algo de string pero string a strong coupling no a coupling cero o sea en límites en gravedad en supergravedad tienes que considerar lambda el Gage coupling no cero Gage coupling infinito y eso eso implica más complicaciones eso es lo que hacen la gente que se dedica a integrability ¿ok? ellos computan correladores ¿no? correcciones uno puede utilizar técnicas de integrabilidad clásica para encontrar correcciones con el coupling a la construcción esta de osciladores por ejemplo esta es una de las cosas que yo di acá ¿ok? los operadores ya no serían cuadráticos sino serían habría otras correcciones ¿ok? pero a nivel de black hole eso todavía no se ha hecho un poco más complicado o sea hay como varias ADSBT tiene varias ramas todas tienen potencia de relación todavía no se ha explorado la relación de todas las ramas integrabilidad ciertamente va a decir algo positivo acerca tiene que decir algo positivo acerca de black holes pero todavía no se ha explorado eso porque técnicamente la gente está tratando de avanzar en cada una de las líneas ¿ok? y cuesta todavía como englobarlo pero pero es parte del futuro es lo que hay que hacer esencialmente el principio lo gráfico hay que entenderlo y hay que entenderlo lo más profundamente posible ¿ok? entonces todas estas líneas tienen algo interesante que decir y tiene que haber hay un overlap todavía no se ha llegado a crear un overlap entre todas ellas pero obviamente hay un overlap ¿ok? todas tienen un inicio común que es en igual que John Mills o sea esa es la labor de ustedes los jóvenes ¿ok? ve que este inició muchas de estas cosas ¿no? el camino como puse en la primera lección y y ustedes bueno ustedes y nosotros los que estamos trabajando en eso ¿ok? ese cuando uno cuando uno o sea esto se conecta con agujeros negros ¿no? es decir tiene que de algún modo uno podría decir ok o sea lo que debe pasar es que el agujero negro que uno está describiendo o sea en la teoría dual este debe ser un agujero negro que se corresponda con estas dos cargas que uno escoge ¿no? esas dos cargas y ahora esos estados BPS es decir los estados BPS corresponden a configuraciones de algún modo de ese agujero negro es decir uno puede identificar esos estados BPS con configuraciones del agujero negro es decir no sé no sé o sea tiene que estar detrás algo no no tiene que estar detrás fíjate ahí estás hablando bueno claramente lo que dijiste tiene overlap con muchas con varias variantes voy a comentar dos si uno se queda en super gravedad o sea tú puedes decir hay configuraciones gravitacionales asociadas a cada uno de los microestados eso es lo que hacen Samir Mathur y muchos otros Nick Warner ¿no? esto del del false ball ¿no? que dice que hay como configuraciones clásicas de la vida asociadas a uno de los microestados pero le llaman false balls a este tipo de cosas pero pero uno puede también tomar otro tú puedes decir ok ADSCT es más que supergrave ¿no? se refiere a una teoría todavía no sabemos cómo cuantizar la la manera que tenemos cuantizarla es en igual tu false super ya administrat ¿no? la string theory type 2e string theory con background dinámico esto debería venir de string free theory ok con background dinámico asintóticamente a DC5 con ciertas condiciones de frontera que definen el background de any quarter force super young uno podría decir los microestados si el espacio de Hilbert de esa teoría el any quarter force super young podría ser una definición es una definición para el espacio de Hilbert de esa teoría cuántica de string esa es la conjetura ok de hecho si miran el paper de Maldacena eso es lo que bueno eso es básicamente lo que conjetura y esa es la mentalidad alguien que cree en ADS esa es la mentalidad que tiene dice yo todavía no sé disculpenme o sea si miran el abstract del paper de Maldacena contiene en su espacio de Hilbert un sector que describe super gravedad en el producto antidesíter space time spheres and over compact manifolds ok esto se hace de cierta manera pero la idea es esa la idea de SFP es que es esa que es una manera tiene que ver una manera puede ser que lo que digan Gabaldieri y Grupa Comanda arroje luz en cómo hacerlo del otro lado o sea cómo interpretarlo desde el lado de string theory hay muchas cosas que se han hecho integrabilidades de poner strings con un target space que sea DS5 cross DS5 ok cuantizar eso mucha gente trabajaba en eso un montón de gente trabajaba en eso pero sí yo creo que todavía 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 no hay entonces la pregunta que tú hiciste o el comentario que tú hiciste los microestados serían estados en el espacio de Hilbert de esa teoría de string para mí al menos ese punto de vista más elegante desde mi punto desde mi perspectiva digamos serían estados en ese espacio de Hilbert ok pero esto ya no es claramente supergravedad supergravedad sería como una teoría emergente digamos efectiva pero la teoría de strings cuántica propiamente dicha tendría un espacio de Hilbert sería una teoría cuántica ok y la teoría efectiva de supergravedad sería como una teoría de valores de expectación o algo así pero no más que eso ok bien y cual to force super young mix es la mejor manera que tenemos en este momento de toda teoría de ver quantum gravity desde mi punto de vista de quantum gravity como una o sea una teoría describe una cierta una cuantización de una cierta teoría de gravedad que incluye strings sembranas y otras cosas ok o sea por eso todas estas ramas tienen algo interesante que decir es la impresión que me da pero falta falta mucho todavía lo que dicen Copacumar y Averdiel es válido a cero copia a cero strontopia pero si es cierto lo que dicen que parece es cierto es cierto lo que están diciendo pero digamos si se puede probar y se puede encontrar sería muy interesante integrabilidad va a copia infinita por otro lado o sea como lidiar con tanta libertad con 32 supercargas es decir y tener tantos límites no pero es muy fácil fíjate que se reduce yo no mencioné la granjida no para nada en esta construcción el hecho de que tenga tanta simetría hace que la teoría sea más fácil de analizar simplemente esta es la simetría maximal que uno puede construir en el supercrumpe maximal que uno puede construir en cuatro dimensiones el hecho de que tenga tanta simetría casi te define completamente como cuantizar la teoría lo único que yo no dije aquí es como computar dimensiones de los operadores y cosas así pero bueno las dimensiones a nivel clásico ya están dadas ok define muchísimo la simetría ayuda a definirla mucho pero aún así el diccionario lo mejor que tenemos todavía está bastante cerca de lo que hizo Maldacena o sea hay que para hacer realmente un breakthrough eso hay que hay que todavía me parece presionar más profundo si es que bueno yo lo decía más yo lo decía más pensando en el hecho de que o sea si uno tiene pues normalmente uno intenta trabajar con los modelos que más super simetría tienen porque ofrecen muchas facilidades de cómputo es decir uno tiene más control en un montón de cosas pero este o sea el hecho de tener todo ese montón de supercargas y combinarlas de un modo y luego llegar a un límite por ejemplo este donde uno dice ah mira límite de temperatura cero este resulta que si resulta que mira tú puedes este es universal darte cuenta si tú puedes darte cuenta de que si tuneas algunas cosas vas a tener una función de partición la cual solo tiene contribuciones de estados que son BPS que saturan la condición BPS exactamente pero bueno tú vas a tener o sea tienes tanta libertad que bueno puedes agarrar otro par de cargas y vas a ver que otra cosa obtienes y así vas a ir obteniendo límites a temperatura cero que no necesariamente van a ser este que estamos quedando nosotros de acuerdo pero fui a tentar el límite de eso corresponde a un black hole ah oh bueno ok pero eso o sea bueno eso ya se hizo entonces todas las cargas corresponden a algún black hole en la teoría no 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 todas no algunas específicas algunas cargas específicas alguna combinación de esas cargas va a corresponder a algún agujero negro corresponden a agujero negro lo cual quiere decir que hay algo que viene aunque la teoría es muy sencilla te está diciendo algo acerca de la vea ok ok otra la pregunta profunda la más profunda sería cómo irte de ese límite cómo alejarte de ese límite ok cómo tú pudieras alejarte de ese límite teniendo en consideración coupling y otras cosas eso todavía no porque ya esa protección que tiene esto del coupling o sea si se aleja uno de ahí ya se desaparece ese es el asunto correcto pero en gravear lo puedes hacer en gravear estás a strong coupling y te puedes alejar la cuestión es cómo machear eso desde filtrar si ok si muy bien entiendo gracias no 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 gracias a ti por las preguntas interesante bueno alguna otra pregunta les voy a poner les voy a poner las lectures en slacks y traten de hacer esta construcción esto va a ser útil ok para los que están trabajando en cosas relacionadas con ADSFT o quizás no ok quizás trabajan en SWAMLAN o otras esto va a ser útil ok de cualquier manera ok traten de resolver los ejercicios pequeños este bueno si no hay más preguntas agradecemos a Alejandro su charla este gracias a ustedes gracias a ustedes y bueno pues traten de hacer los ejercicios mañana perdón en la tarde a las 3 tenemos la sesión de Super Gravity ¿verdad Oscar? digo de Super Cuerdas de Super Cuerdas la última sesión y comenzamos la primera sesión hoy a las 5 de la tarde sobre Debranas y Dualidades así que si han oído hablar de Debranas y Debranas y nos van a jugar un rol hoy es el día esencial en esto de que así es perfecto entonces nos vemos y continuamos con el curso de ADCT mañana a las 8 de la mañana exacto ok muchas gracias Alejandro gracias Alejandro gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes chau chau perdón una pregunta para para el doctor Oscar este o bueno para cualquiera de los organizadores es que hace un hace un par de días compartieron el enlace para Slack yo lo pinché intenté entrar y demás pero o sea por alguna razón no me permite crear la cuenta dirigida para 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 la para la escuela o sea no sé qué pasó y bueno el fin de semana no quise escribir porque supuse que se habían alejado del Correa a ver déjame gracias a ustedes